Saludos, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tener un objeto de aprendizaje estratégico y que va a permanecer en el tiempo mucho más de lo que nosotros podamos vivir. Así que presten atención. El concepto de salud se ha extendido mucho más a lo que es la raza humana. Hay que pensar en la salud del mundo, o sea, también incluyendo todos los tipos de ecosistemas. La salud mundial tiene que ver mucho con la energía nuclear y como en esta parte estamos tocando temas acerca de física nuclear, es pertinente saber cómo hemos avanzado como humanidad para lograr esta proeza de mantener una salud ecológica mundial adecuada que permita que la tierra sea un lugar propicio para la vida humana y la vida de todo tipo. Vamos entonces a darle un vistazo. Debo empezar manifestando que el uso de las energías nucleares, sobre todo aquellas generadas por la radioactividad o radiación y de la fisión nuclear en los reactores nucleares, el mismo que dio origen a la bomba atómica, ha generado pues un incremento de radioactividad en el mundo. Eso ha traído consecuencias innegables dentro de la ecología y también en la salud humana. Solamente vale recordar que la manutención adecuada de los reactores nucleares que forman energía eléctrica para poder mantener a las fábricas y para mantener a los domicilios calientes en los lugares donde hace mucho frío, pues son importantes. Países como Francia, países como Islandia, países como Estados Unidos y numerosos países, Rusia incluyendo, tienen reactores nucleares que van fabricando energía eléctrica. Pero eso contamina de una manera bastante peligrosa. Vimos en un objeto de aprendizaje anterior como el hombre a través de la transmutación artificial de los elementos trata de disminuir este impacto ecológico transformando aquellas sustancias radioactivas nocivas en sustancias radioactivas menos nocivas o eliminarlas totalmente. Pero qué duda cabe, el camino es largo y muy intenso y entonces se necesitan propuestas mucho más intensas y por eso me permito presentarles al proyecto ITER. Debido a la gran importancia que tiene el proyecto de energía por fusión, FU, fusión, existen proyectos paralelos al proyecto ITER. Les presento este proyecto porque es el que divulga más, o sea, deja que los científicos y las personas interesadas podamos acceder a todo lo que ellos están haciendo. ITER significa International Thermonuclear Experimental Reactor, Reactor Experimental Thermonuclear Internacional. Claro, uno dice termonuclear y piensa que viene a ser algo parecido a lo que ya teníamos, pero no, este es un reactor de fusión, de fusión, es decir, de la forma de energía que tienen las estrellas para mantenerse en el tiempo. O sea, es como tener un sol dentro de la Tierra. Ahí se une, como ustedes saben, el hidrógeno, se fusiona para obtener helio. Helio significa sol justamente y se liberan grandes cantidades de energía. Pero la palabra ITER también tiene un arraigo poético. ITER significa el camino porque este va a ser el camino para solucionar la salud ecológica deteriorada de nuestro planeta. El calendamiento global va a tener fin cuando estos proyectos lleguen, pues, a su culminación. Ojalá estemos vivos para poder ver este maravilloso día. La meta inicial de este proyecto es demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía a gran escala. ¿Qué les parece? Nada más ni nada menos que tener un sol acá en la Tierra. Debido a la gran importancia estratégica que tienen proyectos de generación de energía por medio de la fusión, existen proyectos paralelos. Les iré contando tal vez del proyecto paralelo que se acerca más a ITER, pero que nos da, pues, el respaldo de que si uno falla, el otro puede continuar. Y de esa manera nuestro planeta va a poder mantener su estabilidad ecológica convenientemente. ¿Dónde se desarrolla el proyecto ITER? Este proyecto se desarrolla al sur de Francia, en una localidad que se llama Cadarache. Y intervienen 35 países. Lo curioso es que muchos de estos países que intervienen en ITER también intervienen en el otro proyecto. El proyecto paralelo a ITER es un proyecto que se lleva a cabo en la China, cuando no los chinos, imitando todo. Ellos empezaron después, pero han avanzado intensamente. Y curiosamente, muchos de los países que están en ITER también están en la China. Están, por ejemplo, aparte de la China, está la India. La India solamente está con los chinos. Japón está en los dos. Rusia está en los dos. Corea está en los dos. Y Estados Unidos está en los dos. El otro proyecto se lleva a cabo por el Instituto del Plasma de la Academia de Ciencias China, que es extraordinariamente poderosa económicamente. Entonces, queda una localidad muy parecida a Cadarache en la latitud. O sea, parece ser que el ambiente ecológico que ellos han buscado tiene que ser parecido. También es un reactor de fusión. Entonces, ustedes están viendo ahí en la imagen que les he puesto, eso se le llama un tokamak. Proponen construir un tokamak, que es como el reactor, el núcleo del reactor, solamente que el de ITER va a ser el más grande del mundo, más grande que el que están construyendo en la China. Además, la China tiene una tecnología un poco distinta. Siempre se va en caminos paralelos, por si acaso vaya a fallar alguno de ellos. Esto es lo más estratégico que está ocurriendo en el mundo. Tokamak es una palabra rusa que significa toroidal, cámara toroidal. En realidad significan bobinas, ¿no? O sea, significa esta especie de estructura que ustedes pueden encontrar en su casa. En su casa también tenemos bobinas toroidales. En uno de los aparatos más singulares, más útiles, pero también uno de los más peligrosos que tenemos, que es el horno microondas. Ni se les vaya a ocurrir abrir y destapar el horno microondas y comenzar a escudriñar lo que tiene, porque se van a dar con el famoso magnetrón. Y en ese magnetrón existen unas resistencias, algunas estructuras, un transformador, el transformador del horno microondas. Fíjense que con eso se puede hacer incluso una máquina para soldar. Ustedes han visto las chispas que bota una máquina para soldar. Bueno, eso tenemos en la casa. Entonces, esta cámara toroidal con bobinas magnéticas, ellos han ido por la tecnología del electromagnetismo, son las que van a generar la energía para producir la fusión nuclear. El objetivo es obtener la fusión de partículas de plasma, ¿no? Es producir energía en relación a la equivalencia de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Se los voy a explicar. Entonces, ¿cómo va a formar energía? Bueno, la energía se va a formar con la ecuación de Einstein. Masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Imagínense la velocidad de la luz, ¿cuánto es? 300.000 kilómetros por segundo. Y eso, el m al cuadrado. Va a ser una cantidad extraordinariamente grande. Es igual a m por c al cuadrado. Si la masa estuviese en gramos, porque evidentemente, como son partículas subatómicas, lo máximo que vamos a poder adquirir son gramos, imagínense, entonces ya no puedo utilizar kilómetros por segundo. Y eso elevado al cuadrado. Voy a tener que utilizar unidades CGS. Voy a pasarlos a centímetros. El número es como 10 a la 20. Una cantidad extraordinaria. Y eso es lo que ocurre en el Sol. En las estrellas, lo que pasa es que existe una temperatura tan alta que las moléculas se agitan fuertemente y se golpean entre ellas. A mayor temperatura, mayor movimiento, mayor energía cinética. Entonces comienzan a colisionar. Cuando dos átomos de hidrógeno se golpean con mucha fuerza, se van a pegar. La colisión hace que se junten. A eso se llama fusión. Pero, como a veces pasa en los accidentes de tránsito, cuando chocan dos carros frontalmente, sale disparado por ahí el zapato de uno de los pasajeros. Igual acá. Cuando chocan dos átomos de hidrógeno, sale disparado una pequeña fracción de alguna de las partículas. Supongamos la mitad de un electrón, por decir algo. Y eso se transforma. La masa de eso se transforma en energía. Pero al ser multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, imagínense la cantidad de energía que se produce. El factor limitante, como se darán cuenta, es lograr una temperatura tan alta como la que hay en las estrellas. Y eso es lo primero que ellos tienen que generar. Por eso, como el hondo microondas genera mucha energía, mucho calor, ellos han utilizado en el proyecto ITER, una especie de magnetrón muy grande para poder generar esta energía inicial. Lo primero, formar una gran energía para que se puedan fusionar los átomos. Entonces, al final, lo que quieren formar es un reactor de plasma compreso, un reactor de plasma manejable, por fusión magnética, o sea, utilizando los magnetrones. Entonces, esta sería la mayor fuente de energía libre de emisiones de carbono. Pero, ojo, el hombre ya ha probado esto. Ya lo probó anteriormente. Porque cuando hizo la bomba atómica, consiguió la manera de conseguir una temperatura sumamente alta, semejante a la que hay en las estrellas. Claro, pero ¿quién va a tener un bombazo atómico, pues para poder generar simplemente la temperatura y encima hacer una reacción de fusión? Eso parece una locura. Bueno, sí, una locura, pero ya lo hemos hecho. O sea, el hombre creó algo tremendamente desastroso para la ecología mundial que se llamaron las bombas H, que eran bombas atómicas que tenían hidrógeno metido dentro y entonces cuando estallaban, generaban las condiciones de temperatura necesarias, el hidrógeno se fusionaba y venía una segunda explosión mucho mayor. Pero eso no era un reactor de plasma comprimido, compreso, manejable, ¿no? Sino que era una energía liberada y se destruyó muchas áreas del planeta Tierra. Incluso nosotros tuvimos un, los peruanos tuvimos un pleito muy fuerte con los franceses porque los franceses venían acá al Océano Pacífico, frente a las costas peruanas, a lanzar este tipo de bombas. Fue terrible. Hasta que hubo una comisión internacional que regulase este tipo de experimentación. Pero si se lograse esta hazaña, que ya está muy pronto a obtenerse las primeras fases, esta va a ser la mayor fuente de energía libre de emisiones de carbono. O sea, se acabó el calentamiento global, se acabaron todos los problemas que estamos teniendo ahora, ¿no? Recuerden entonces que la fusión es la unión de núcleos pequeños para formar núcleos más grandes con liberación de energía. Los más pequeños son el hidrógeno y se usa hidrógeno. Pero los isótopos del hidrógeno, o sea, no el prótido, sino el deuterio y el tritio. Lo que pretenden desarrollar en ITER es una potencia que llega a 500 megawatts. ¡Oh! 500 megawatts. Es una cosa pues impresionante. Ya las experiencias previas se han hecho en otros aparatos semejantes, estructuras semejantes. Este toca más que se hizo también en Europa en experimentaciones previas a las que ahora se están haciendo, que se llamó el JET, ¿no? En 1997, JET produjo 16 megawatts de energía de fusión. O sea, de 16 a 500 todavía tenemos un trecho grande para poderlo lograr. La formación de energía a partir de los fenómenos nucleares, de la radioactividad, de la fisión nuclear y de la fusión nuclear, siempre fue un objetivo científico muy anhelado. Eso no cabe duda. Bueno, lo primero que se hizo fue utilizar las radiaciones, ¿no? Tanto para eliminar tumores como para hacer otro tipo de propuestas energéticas. Pero que eran pues restringidas dentro del ámbito en la que uno se colocase frente al material radioactivo. Los materiales radioactivos son peligrosos, pero si uno se pone pues la protección adecuada, uno los puede manejar, no pasa absolutamente nada. Ya el problema fue cuando se comenzaron a hacer los reactores nucleares, de ahí salió la bomba atómica, y los reactores nucleares se han popularizado en el mundo, se han fabricado en muchos países que necesitan energía, grandes cantidades de energía porque tienen una producción industrial muy poderosa, ¿no? Como en el caso de Rusia, Estados Unidos, Francia, como les comentaba. Pero eso ha provocado accidentes. Acuérdense que ha habido accidentes en Chernóbil que hasta ahora se sufren las consecuencias, solamente que no lo publican, ¿no? Eso se mantiene en mucho secreto. Después, con el terremoto enorme que hubo en Japón hace algunos años, el deterioro que sufrió el redactor de Fukushima también liberó pues energía que lesionó la ecología mundial y también las zonas de Japón. Y Japón está harto ya de energía nuclear con los cánceres que tiene, con los problemas médicos que se generan a partir de todas estas efusiones radioactivas, ¿no? Recuerden que Japón es el único país que ha sufrido el bombardeo atómico durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa energía es muy poderosa, pero contamina. Entonces, ¿cómo vamos a lograr evitar, cerrar ya esas plantas nucleares, esos reactores para que ya no tengan estos problemas de accidente? Bueno, a través de estas propuestas como la del proyecto ITER que es tan fabuloso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como quieren repetir lo que ocurre en el Sol, en el Sol existe abundante cantidad de hidrógeno en la forma de deuterio, que es el hidrógeno 2, y en la forma de tritio. Acá en la Tierra también hay proteo, que es el hidrógeno normal, deuterio, que es el hidrógeno que tiene masa 2, o sea, un protón más un neutrón, y el tritio, que tiene masa 3, un protón más dos neutrones. Son sumamente caros, el deuterio y el tritio. ¿Forman agua? Sí, agua normal con el proteo, agua pesada con el deuterio, y agua súper pesada. Lo que se usa es agua súper pesada. Entonces, se quiere primero conseguir el estado plasmático. Recuerden que el estado plasmático no tiene nada que ver con nuestra sangre, ¿no? En la sangre tenemos plasma. El estado plasmático es el de las estrellas. Se quiere conseguir plasma a partir del deuterio y tritio, mediante una reacción prolongada y mantenida por calentamiento interno. Fíjense que ya lo han logrado. En el año 2017 se logró mantener, fue una noticia mundial, no sé si ustedes se enteraron, pero en 2017 se logró mantener activo el reactor, tanto el chino como el íter, 100 segundos. O sea, activo 100 segundos produciendo energía. En el año 2018, al año siguiente, como ya lo pudieron mantener 100 segundos, 100 segundos son casi 2 minutos, ¿sí? Se produjo una cantidad de calor que llegó a los 100 millones de grados centígrados. 100 millones de grados centígrados. O sea, el sol está más o menos a 10 millones de grados centígrados. De 6 a 10 veces más de la temperatura que hay en el sol. O sea, ya lograron la temperatura suficiente para hacer la fusión. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay mucho tritio y deuterio aquí en la Tierra. Entonces, lo que se pretende es utilizar los mismos mecanismos que han fabricado para producir tritio. La producción de tritio es el factor crítico de éxito. Si se lograse producir tritio en las cantidades suficientes, inmediatamente tendríamos toda esta energía para poder... Yo predigo de que en ese momento acá en la Tierra, ya la luz eléctrica, la energía eléctrica y muchos tipos de energía va a ser gratis. Porque vamos a tener enormes cantidades de energía. Tal vez tengamos que pagar un royalty para que nos envíen la energía producida por este tipo de reactores. Pero el factor crítico es la producción de tritio. El suministro mundial de tritio que se usa junto con el deuterio no cubre las necesidades que ahora se requiere. Más o menos se estima de que vamos a estar produciendo la cantidad conveniente de tritio por el año 2030. Y en el año 2050, 2040, 2050 estaríamos listos ya para producir la energía en forma comercial. Sí, pero hay que demostrar la seguridad de la fusión porque la gente todavía le tiene miedo a la fusión por las bombas de hidrógeno, las bombas que destruyeron tantos lugares acá en el mundo. Y está aprobado el proyecto ITER. Los dos proyectos, tanto ITER como el que se está llevando a cabo en la China, en el Instituto de Plasma de la China, están aprobados. En el año 2014 ya tuvo la licencia de toda la comunidad europea como operador nuclear con sede en Francia. Y le hicieron pasar un examen de procedimiento de seguridad el más riguroso que hay en el mundo y lo pasó largamente. Entonces, ya tenemos la seguridad, ya tenemos la temperatura, lo que falta es el tritio. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo es un reactor de plasma compreso? Miren ustedes, ahí está muy bonito pues el magnetrón toroidal que ellos están haciendo. Ahí les presento la fotografía. Pero si ustedes quieren ver cómo es cuando funciona, una bonita representación se ve en la película El Hombre Araña 2 cuando pelea con el señor Octopus, ¿no? Con el doctor Octopus, ¿no? El doctor Octopus justamente está haciendo un reactor de plasma compreso, solamente que el reactor jala cualquier cosa, ¿no? Los reactores no funcionan con cualquier cosa. El reactor del doctor Octopus jalaba pernos, clavos, madera, todo lo que estaba por ahí y se iba autoalimentando. En este caso no, necesitamos tritio y ese es el factor limitante, ¿no? El tritio. O como esa película Volver al Futuro en que también pues el doctor, el medio loquito ese que viaja por el tiempo, le mete pues un plátamo, unas latas y con eso el reactor de fusión está listo. No es así. Los reactores de fusión necesitan un combustible sumamente caro, el más caro que hay en el universo que es el tritio, ¿no? Entonces, esa es la limitante. Pero ya, como les digo, en 2014 fue la aprobación, 2017 llegamos a los 100 segundos de actividad, 2018 100 millones de grados centígrados, ya está todo listo. ¿Qué falta? Tritio. Y bueno, ahora se han enfocado en la producción del tritio, imagínense. Pero, siempre con todas las medidas de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar evitando lo ocurrido en Eníhueto. Nunca hay que olvidar a Eníhueto. ¿Qué cosa fue Eníhueto? Le voy a contar. Nunca olvidar a Eníhueto. Eníhueto es un atolón. Es un grupo de islas que estaban bajo la tutela de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron bajo el dominio japonés. Cuando los japoneses pierden la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos toma esa tutela. Pero, los Estados Unidos estaban empoderados en el mundo porque habían hecho la primera bomba atómica, se la habían arrojado a los japoneses, dos bombas todavía, e hicieron como tres o cuatro bombas. La primera cayó en los Estados Unidos para probarla y las dos siguientes en Japón. No contentos con eso, los investigadores, un poco, digamos, sazonados por esa capacidad de generar tanta energía, se desbocaron, pues no, eso pasa cuando la persona se llena de poder. Y dijeron, y si hacemos la fusión, pero para hacer la fusión, lo que se requiere es una energía calorífica muy grande, como ya les he dicho, que por lo menos tenga 10 millones de grados en tiro. Se sobrepasan los 10 millones de grados en tiro con una bomba atómica. Así que a algún genio se le ocurrió hacer una bomba de hidrógeno y el detonante era una bomba atómica. O sea, tiraban una bomba atómica y dentro del mismo recipiente había hidrógeno de euterio para poder formar, pues, el helio, ¿no? Hidrógeno más hidrógeno forma helio y libera mucha energía. ¿Y dónde creen que los probaron? Lo probaron justamente en el atalón de Níhueto, que fue, pues, una desgracia, porque ahí había una isla muy famosa que se llamó la Isla de Bikini. Justamente un creador de moda femenina le dio ese nombre a una ropa de baño que dejaba ver muchas partes de las damas. Antes las ropas de baño no eran así. Apareció el bikini y fue un escándalo. La palabra bikini era el nombre de una de esas lindas islas que fueron destruidas totalmente. Totalmente. La gente que vivía ahí, la población de Níhueto, fue llevada a otros lugares. Se fue llevada a la Filipina. Eran parias por el mundo, ¿no? Les habían destruido su lugar de, de su país, su nación, ¿no? Su hábitat lo habían destruido. Protestaron ante las Naciones Unidas. El mundo consternado se dio cuenta de lo que había ocurrido y los obligaron a los norteamericanos a reponer las islas. Esta es una cosa impresionante. Esto sucedió en el año 1951 hasta el año 55. El juicio duró hasta el año 60. Del año 60 le ordenaron a los americanos reconstruir las islas y se pusieron a reconstruir las islas del año 60 hasta el año 83. En el año 84 le devolvieron sus islas. Hay una isla que se llama la Isla Maldita dentro del atolón de Níhueto que está rodeada por barcos americanos donde ningún ser humano puede acercarse porque es el lugar de la más alta radiación que existe en la Tierra. Recién se va a poder ir ahí, más o menos por el año 2080. Imagínense ustedes la cantidad de radiación que hay ahí. Bueno, estas cosas no se saben en el mundo pero la radiación si no se utiliza para el bien pues es muy peligrosa. Los fenómenos nucleares son los fenómenos que dan más energía. Pero felizmente ahora tenemos esta extraordinaria posibilidad. Así que la conclusión más importante es que la inteligencia, la ciencia, todo nuestro conocimiento tiene que ir organizado hacia el bien, hacia el beneplácito de la gente, hacia la salud mundial y de las personas. Por eso hemos llamado a este objeto de aprendizaje la salud mundial y los fenómenos nucleares. En este caso la fusión nuclear que con el proyecto ITER va a tener yo no dudo de eso, va a tener pues un resultado fabuloso en el manejo de la ecología tan deteriorada de nuestro mundo. Así que bueno, ustedes estarán vivitos, probablemente el doctor Yoshimito ya no, el año 2050. Ojalá pueda ver cómo el mundo vuelve a ser prístino, el cielo ya se va a liberar de tantas nubes grises y podamos vivir con mayor tranquilidad. Les doy un fuerte abrazo y sigan estudiando.